Algunos nos han acompañado esos 17 años, amigos Sebastián, lo veo todos los años. Pero en definitiva... ¿Otra vez? ¿A qué me diga vos así? Que digo que en definitiva sois vosotros los que habéis conseguido que estemos estos 17 años juntos aquí. Este año, desgraciadamente, se conoce que ha habido recortes en la enseñanza, en sanidad y en el día de la entrada. Somos unos poquitos menos este año. Pero estamos contentos. Estamos muy contentos. Están aquí los que están. No se falta más. Yo, especialmente, a los alumnos que han terminado este año, mire Luz, sí quiero agradecerles esa fidelidad que han tenido para con el Colegio de Entradores, con la Escuela de Entradores, el Cedifa en definitiva. Porque ellos son los que año tras año están haciendo número aquí en estas mesas. Y desde luego, hay que estarles muy agradecidos por estos dos años consecutivos que llevan esa promoción que llevan esa promoción junta, nivel 1, nivel 2. Y además, están en puertas para meterse en el nivel 3. Es beneficio para el Cedifa y beneficio para el Comité Técnico de Entradores de Andalucía. Yo no voy a extenderme más, sino simplemente deciros que, posiblemente, casi con toda seguridad, el día 10 de diciembre, celebremos aquí en nuestra comarca la primera jornada de coaxia. Es una palabra muy clara, pero es una nueva técnica de entrenamiento. Y yo espero y deseo que, por aquello que dijimos en particular, ahora del nivel 2, estén presentes. A eso los quiero ver en esa jornada. Pero a todos los demás que estén presentes, posiblemente, y le voy a dar la sorpresa al Consejero Delegado de Deportes de San Roque, lo vamos a en San Roque como centro de la comarca. Jornadas de coaxia. La va a dar la profesora revuelta. Y yo espero y deseo que todos los entrenadores de la comarca estén allí. Repito, es una nueva técnica de entrenamiento. Por lo tanto, sabéis que en particular, yo os he dicho muchas veces, tenéis que formaros no solamente con lo que nosotros decimos, sino asistiendo a seminarios adornadas a usar las técnicas. Por lo tanto, tenéis esa primicia. Y por supuesto, agradeceros vuestra presencia aquí esta noche, al igual que todos los años lo venían a hacer. Gracias. 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 A continuación, El señor papá, don Juan Corca, es uno de los vicepresidentes del Comité de Líos Administradores, tesorero, el que maneja todos los dineros que ingresamos. Y que hoy viene la representación de don Antonio Mendoza, porque, y os pido atención a esto, está preparando una jornada que habrá en junio, que al igual que viene haciendo el colegio en estos últimos tiempos, habrá un número determinado de becados. Si no, estoy mal informado, ¿no, Bruno? Por lo tanto, atento a eso. Posiblemente sea en la primera semana de junio. Y ya Antonio Mendoza está dando, no los primeros pasos, porque ya lleva algún tiempo la noche. Pero por eso falta esta noche, y en su representación estando, Manuel Noruega. ¿Vale? Bueno, buenas noches. Excusar al presidente, como bien ha dicho Fernando, el presidente está viendo ya el salón, va a ser una jornada internacional. Entonces, debido a la magnitud que va a tener, a partir del 5 o 6 de diciembre ya vais a recibir la revista en vuestra casa, la revista anual, y por supuesto se va a becar un número de colegiados por provincia. Va a ser un congreso bastante bueno. Se ha intentado traer personas de una cierta magnitud. Hablamos de Vicente del Bosque, hablamos de Joaquín Caparró, de Manuel Jiménez, y de muchos entrenadores que se lo han currado, que no son simplemente entrenadores de cualquier cosa. Por eso Antonio está ya inspeccionando todo lo que va a hacer este congreso internacional, que será 8, 7, 8 y 9 de junio en Málaga. Después, bueno, daros las gracias a todos, porque ha sido un año donde ha habido elecciones, y la candidatura nuestra fue un resultado que no lo esperábamos, sobre todo a ese nivel, dar las gracias a todos ustedes por ello. La línea que mandó Antonio Mendoza, bueno, está dando sus frutos. Sí hay crisis, como dice Fernando, pero nosotros el año pasado, las revistas que mandamos a los colegiados fueron unas 5.100. Este año hemos tenido que encargar 5.600. Parece ser que hay poca crisis en lo que es el comité. La labor del comité es una labor de todos, de nosotros y de ustedes. Tendremos fallos, por supuesto, pero con el equipo que se forma, con Fernando, con Joaquín, con Antonio Mendoza, con Canito, con muchos de los delegados, los tratamos más o menos, porque son jugadores de Champions. Como yo digo, que ese comité sea un comité de Champions. Después, bueno, felicitar, por supuesto, a todos los que os han dado un premio. El comité suele premiar con un distintivo, pero a mí me gustaría homenajear también a la mujer y homenajear a aquellos entrenadores que probablemente no reciban nunca nada en su vida, porque entrenan en un barrio, entrenan en las sierras, entrenan en pueblos donde alguna vez no quiere ir nadie a entrenar. Seguramente ellos no entrenarán jugadores de élite, pero sí entrenarán ilusiones, sacrificios, sueños de Alevídez de Benjamín, que llegarán, se verán trucados, muchas veces por los agentes externos que llevan al futbolista a que no llegue a hacerlo. Porque hacemos mucho daño a los futbolistas muchas veces en ese aspecto y llegan los fracasos porque queremos adelantar la hora de los éxitos. Yo estoy muy a gusto en la provincia de Cádiz, estoy muy a gusto con ustedes y lo tengo muy claro en el comité desde que hace ya tiempo accedí al cargo. Yo quiero ser de útil al comité y a los entrenadores, lo importante, lo importante que sean los demás. A mí lo que me honra es la utilidad que le doy al colectivo y al colectivo son ustedes, nosotros y más ustedes que nosotros. Buenas noches. Por último, para cerrar esta opción de que le doy a ustedes, don Antonio Bernal, presidente de la Asociación Maritana de Fútbol, a quien yo personalmente quiero agradecerle el que sea otro de los apoyos con los que contamos para que hayamos podido recorrer este camino de 17 años al darnos esa confianza. Porque tenéis que saber que en la provincia de Cádiz se hace al día del entrador en dos sitios. En Cádiz, yo frente a esta hora don Joaquín de Huerta y nosotros aquí. Y eso yo personalmente yo se lo tengo que agradecer. Repito, no solamente a don Antonio Mendoza como presidente del Colectivo de Entradores, sino a don Antonio Bernal, que sigue todavía, por lo menos por ahora y hasta hoy, confiando en un servidor y en los que están colaborando conmigo, en particular, mi dos sobrinos, Paquito Sintado, lo que no está dentro de allí del edificio de la oficina, pero lo tenemos allí al lado y es otro brazo ejecutor nuestro. Por lo tanto, yo quiero expresar aquí mi agradecimiento personal hacia Antonio y por supuesto, él va a cerrar este acto. Bien, gracias a Fernando. Compañeros, amigos, buenas noches. En principio quiero agradecer que esté aquí con nosotros hoy el consejero del Deporte de San Roque. Gracias por estar aquí. A vosotros, pues no me cabe otra que felicitaros. Felicitaros, daros la enhorabuena no solamente a los que han ganado premios por haber quedado campeón o subcampeón, sino extenderlos a todos en general porque lo que está claro es que cuando se empieza una temporada y se termina, todos habéis trabajado con la misma ilusión, con las mismas ganas y con los mismos deseos. Uno lo consigue, otros no, pero lo que está claro es que cuando hay un campeón es porque hay detrás 15, 16, 17 equipos que han participado. A todos, enhorabuena, felicidades por la campaña. Daros también la enhorabuena porque sois parte muy importante de esos 23.000 partidos que se han jugado la temporada pasada. Que se dice muy fácil, pero son 23.000 partidos, una media de 560 partidos toda la semana que se juega en la provincia de Cali. Y vosotros, como digo, sois culpables, positivo, por supuesto, de que esto haya servido a la lucha. Y yo, como hago siempre, pues doy mi puñita. El año pasado tuve aquí, os lo dije y este año vengo a repetir. Soy importante a la hora de erradicar los malos modos, la mala educación y los actos violentos dentro de los campos de fútbol. Se está dando en un número muy importante en categorías pequeñas, precisamente donde menos se debe dar, donde debe ser fútbol formación, fútbol educación. Alevide, Benjamide, Prebenjamide y se demuestra toda la semana, podéis comprobar, en el acta del Comité de Comisión que hay veces que es un quijote porque tiene hasta 40 páginas que sí que es verdad que se juega en 560 partidos toda la semana. Pero que más del 50% es en categoría de base y si se fijáis al final, las dos últimas páginas son para las sanciones de Alevide, Benjamide, de Prebenjamide, pero nunca sale un futbolista, nunca sale un niño castigado porque se le ha sancionado o haga la falta de respeto al árbitro o la falta de respeto a un padre en la grada. Siempre sale sancionado un delegado y un entrenador y ustedes no hay parte muy importante de erradicar todo esto porque si somos los primeros en Andalucía en entrenadores, en formación y en preparación también tenemos que ser en educación y en deportividad. Yo os lo pido que seáis serios en esto porque como citamos por esta línea no vamos con un puerto. Enhorabuena a todos otra vez felicidades y muchísimas gracias. Antes de terminar, lógicamente después de haber cerrado el San Bainá, deciros que referente a los alas de Coachi que podéis ya empezar a apuntaros porque posiblemente haya que poner el número en cruz serán 30, 40 lo máximo. Por lo tanto podéis contactar con nosotros estamos en la federación de 7 a 9 sabéis todo perfectamente que nos podéis encontrar allí e inscribiros cuanto antes porque va la jornada de San Palandes y podemos quedarnos sorprendidos de cómo son. ¿Vale? Venga, ahora lo que nos resta es divertirnos como que lo regalamos. ¿Vale? Eh, normalmente todo solo es divertirnos